¡Buenos días, bellezas mías! Hoy andamos activos desde las 6 de la mañana. ¡Qué pelos maravillas el día de hoy! ¡Qué cosa tan greñuda! Pero bueno, así es la live. ¡Escogiendo título del álbum ya! Ya en la recta final de el disco, de las canciones, de todo lo que viene, ¡A ver, cariños! Hoy le vamos a dar un tratamiento a mi cabello natural, con aguacate, aceite de oliva, un poquito de mayonesa, un huevito. No me vi dos huevitos. ¡Masaje! Amores míos preciosísimos, me encanta leer sus mensajes directos, los leo todos aquí por Instagram, me fascina. Me tienen al tanto de todo lo que está pasando. Están ahí mis vidas, están ahí. Me oyen, me escuchan, me sienten. Están ahí mis vidas, me oyen, me escuchan. Te amos, Flaca, un besito. Te amos, Flaca, un besito. Ay, amor, ¿de qué me estoy muriendo? Hoy amanecí muy Tomás de Motola. Ay, oh, ay, forget about it. Cariños, me duele todo. Yesterday, they killed me in the gym and it was not good. Not good. Me duele todo el body de que ayer en el gym me dieron hasta por debajo de la lengua y eso, eso, eso no se queda así. De qué los tengo, de qué los tengo, tengo, tengo. Ay, los tengo, de qué los tengo, tengo, tengo. Bellezas, me estoy arreglando rapidito porque tengo una cena de trabajo. Necesito un pestañón y voy a usar mis nuevas pestañas. Por favor, vean esto. Son una mega joya. Me las voy a poner. Cocoquetísimo. Cubres el glú de encimita. Para la ceja. Que miren lo máximo. En la tapa, miren lo que viene. Voila. Perfecto. Queda una ceja maravillosa. Quisísima, poderosa, fuerte, bella, cremosa, caramelosa, bella. Su brillito, su sacadita de punta, aquí va. Así, simple. ¡Saf! Entonces se le da ese brillo abajo de la ceja que sea coqueta y sagaz. Ya de plano yo también le doy un brillito aquí. Y si quieres también lo aprovechas aquí. ¡Chac! ¿Qué tal la colección? A todo lo que da. Estos vestidos los encontramos ahorita en Macy's. A ver, tengo dos opciones. Arracadón. Salía Solly Collection. O otro arracadón. No, me voy con el gigante masivo. Las más grandes. Ahora me habí un gigante. Ahí me trajo. No, tienes que dejar. No, qué trajo. Allá te ríe. Me reí como un gallevado. No. No, no, no. No, no. La pendeja dijo ¿Quién hiciste imprecisos? La pendeja dijo Mañana se echa paz de la cara Gracias por ver el video